Ya salimos, ya salimos al aire Estamos largando la transmisión universal en la cadena universal ¿Quién está en el...? ¿Largamos, largamos? ¿Quién habla? Señoras y señores Desde el barrio más remoto del universo Por primera vez para todas las radios del mundo El giro, Alejo, la torre El chino Alejo, la torre, ha hecho una evolución Esto hay que escucharlo, adelante Hola, Taneta ¿Qué hace, Elga? Habité que el chino Alejo, la torre, estaba muy cerca ¿A quién andamos, chino? Cuando escuchaba algo, te iba a aparecer, ¿te acordás, Tano? ¿Pero usted es el chino, chino, chino o es un imitador del chino? Simeone come morrones Mochini come mochini Y Bagasa come grasa Luzi río, lo culió al Tano y se río ¿Te gustó, chamigo? Gracias, gracias Yo soy el verdadero chino Alejo, la torre Y el culo es cinco Si el tano fuera globo estaría todos los cumpleaños ¡Ay, este, 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 todo... Tarado, chino, tarado No sabe tocar el anillo Para que no te enojes Te digo frases de próceres conocidos, Tano Ese avión tenía un piloto y no era de lluvia Paul Newman Gracias, gracias, vata, vata La Buller es una fábrica que queda a dos cuadras del arroyo Del lado de la ventana Tapético lo tira Gracias, gracias, vata, vata El licenciado emboludece, se come las heces Y el tapar con gorro se enoja por eso ¿Te gustó cara de queso? Ah, gracias, 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 vata, vata Bueno, me despido con la moraleja, Tarito Somos los Torotas, aguante Tano, turre de mierda El top, lo cambuch Muchas gracias, esto fue todo en la transmisión de la radio Si ustedes quieren donar, pueden donar sus 6 pesos, 7 pesos A la caja corriente del chino Alejo la Torre Muchas gracias, Tano Gracias, gracias, gracias a todos, gracias, gracias, gracias Chau, chau, chau Hola ¿Qué? ¿Otra vez chino? No, chino una vez por noche, está bien ¡Suscríbete al canal!